¿Qué torneo a Apertura? El objetivo de nosotros es encarar los dos torneos y después mirar a ver realmente en qué torneos tenemos mejores chances o si estamos bien en ambos, mantenerlos. Si no, porque mejor estamos, ese creo que es el que va a afrontar bien. ¿Es una locura la cantidad de partidos seguidos que tienen todos los equipos argentinos ahora? Sí, son muchos, una gran cantidad. Bueno, esos son los calendarios, hay que respetarlos. Gracias. 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 Gracias.